Hola Primico, os presento D-Market. Una página muy completa y muy interesante. Los mejores precios por skins. Este sitio tiene descuentos de más del 30%. Una locura. Por no hablar de la venta instantánea de skins, donde te ofrecerán los mejores precios del mercado. Es muy buena opción para vender o intercambiar tus skins. Bueno, vamos a picar mientras viene el cagón y el otro. Uh, todo lo azufre. Los bichos esos, pues sí, pues ese es tu trabajo. Da billete los bichos, pero... Ay, no me dejaba iguales, tío. Qué angustia de peña. Ya estoy, da tiempo a ir por esa gente y a estar lejos. Corre, corre, corre. Ay, cómo vean dónde viven. No vale que no lo vean. Vale, lo veo. Mr. Frosty, ¿dónde? Bajando la software. Dos tíos. Desde 150 bajando. Por el camino. Los tres son ellos, sí. Vale, pues ya viven por la derecha más o menos. Mejor no son ellos. No, yo creo que sí. Vale, le doy. Una, dos, tres. Llevan tres a uno, eh. Uno son alto, eh. Y debí. Uno muerto. Uno se ha bajado al túnez, creo, eh. Y otro se ha bajado al túnez, creo, eh. Mucha. Está muerto. ¿Te has matado? No, pero no se puede hacer como veas. Está dentro de la caseta. Muerto. Vale. Mira cómo se llama. Cuarta uno, eh. Cuarta uno va. Está muerto, está aquí. Vale. ¿Se llama Mr. Frosty alguno? Eri, este. ¿Está looteado? No, estos no son. Estos los voy a buscar yo, vamos. Yo escucho mazo tiros, eh. ¿Dónde? Aquí al lado de casa. ¿Con qué arma? Como en la C-Ware, con semis. En la C-Ware estoy yo. Pues por el otro lado de la C-Ware. Voy para allá. Aquí abajo lo tengo, tú. Estoy llegando, bro. Estamos lejitos todavía. Son tres, eh. Tienen que ser ellos. Como se llame uno a Mr. Frosty, ese es. Estoy llegando, eh. ¿Por qué parte van? ¿Por abajo, por la orilla? Dos arriba y uno abajo. Uno muerto. Bueno. No son, no son compis, eh. Vale, lo tengo aquí abajo. Uno. Tengo tres. Tiene que wondear. Uno arriba. Soy yo, el de arriba soy yo. Otro, el otro. Dos. Vale, esto está wonde. Tres. Dale, una. Está yendo para las antenas, para las antenas. Voy. Llenos de compos, eh. Dirección 215. Amper. Muerto. Bueno. Van llenos de compos. ¿Vienes, Pampoz? Sí. Voy a dejar 200 de petróleo que llevan, loco. Buenísimo. No son ellos, eh. ¿Cómo se llaman de arriba? Y packs, pero va a ganar. No son ellos. Bro, como de con ellos, buah. Madre mía. La que les va a caer. Ni son los que hemos matado en la sewa. Eh, te voy a un niki desde arriba. ¿Por de nada? Eh, justo de encima tuya. De la casa. Todo, todo, todo es niki. Desde arriba de la casa. Tranqui, tranqui. No tengo miedo. Vale. Te ha visto. Te va a acabar. No, se me ha quedado otro. Rebatao ese. Rebatao. Están muertos. Revolver. Revolver también. Voy a poner una tienda ahora de revolver, el loco. Y de level 2. De level 2. Vale, yo estoy el Ellie. El Ellie. ¿Lo tiramos? A ver si se me jodió. ¿Y viene? Eh, viene, viene ahora. Ah, lo han tirado ya, eh. Vamos, Pampo. Por favor. Le han tirado a semi, yo creo, eh. Yo creo que los que nos han matado, Pampo, son estos de aquí, eh. Puede ser. Los de la casa de esta, de la botabilizadora. Un helicóptero para allá. Lo estoy viendo. Pero me extraña que nos han salido ahora a matarle. Pues tienen los no encendidos. Y tienen un mini en el campão. Ahora mismo vengo y se los robo, loco. Estos son seguros los que nos han matado. Y han comprado un mini. Puede ser, porque está... Venían de esa dirección. Te espero, eh. Me acerco y te espero. No tardéis. Esos somos. Eh. Venga, hombre, detrás. Arriba, detrás. Me ha matado. Puta mía, tío. Hola. Pero ¿cómo me ve de la cabrón? Estoy muerto casi, eh. ¿Quién has matado? Ah, me ha matado, me ha matado. Me ha matado. Pero ¿cómo? ¿Cómo me ve, tío? Ahí full oscuridad, tío. Bro, ¿sabes lo que iba a hacer? Robar el mini. Ahora que están todos con el Ellie. ¿Hago eso? Sí. Vale. Cogeros armas semi, lo que sea, y me cubrí en el techo. Si somos el pavo, le disparáis. Con trampos creo que no podemos entrar. Tiene que ser con escalera de mano pinchándose. ¿Pero está aquí yo dentro? No. Creo que no. Esto me lo llevo ahí, sí, el Ellie, bro. Ya estoy dentro. ¿Tiene luego una vez? Mira el horno ya que está. No hay horno. Es multi... Es un honor cerrado. ¡Qué Ellie más fresco! ¡Oh, el Ellie fresco! Perfecto. Madre, voy a tener un helicóptero ahí así. Es que la peña de lo que... Ahora con eso vamos a reciclar. Ya ves. Y nos hacemos un full X cada uno en condiciones. Y a Petro. Os voy a preparar lo de reciclar para ver mientras vienes. ¿Esta es la casa de ellos, tío? A ver. Que hay dos horneras grandes. Sí. Pero si esa casa es una mierda. Ya te lo he dicho. Si no tiene ni... El techo no tiene ni ventana ni nada. Madre mía. Tienen los cimientos a 200 de vida, Tore, bro. ¿De la casa? Se le cae la casa. Sí, tío. Se le cae la casa, hermano. A 71 la pared esta. Bro, ¿les campeáis y se van voy para allá con explosivas? ¿Pero esa casa da núcleo o es Honeycomb? ¿Ese pared? Esa es Honeycomb, creo. Es Honey, sí. Madre mía. 71 de vida esta. 71 esta también. Escúchame. ¿Me preparo 7-8-C4 y le entramos de una de carrera cuando se vayan? Sí. ¿No tiene de esto, cómo se dice? Salen creo, eh. Salen creo. ¿Antigriffeo tienen? No. Pues ya está. Voy a prepararlo, bro. Es el vecino de uno que tengo yo aquí. Dice que es un 2x2 con Honey. ¿Para 4-C4 hay, Pampo? Pues hazlo. Lo único que trae esto de aquí para allá, me da miedo. Hombre, con 8 iríamos a 100% seguro. Si HQ. No creo que tenga HQ, eh. Yo creo que no. Porque nunca se sabe. Sí, yo creo que tiene los Honey abiertos, que por dentro está hueco. No tiene las paredes hechas, ¿sabes? Pues me voy a reciclar, eh. A través de mi basura electrónica. A los tíos. 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 ¿Cómo vas, Tore? Pues reciclando todavía queda un poquillo. ¿Estás gustico ahí o qué? Yo sí. Tío, ahí PVP y no sale ninguno, tío. Están esperando a que vayamos con los C4. Pasa un poquillo por el Pampo. A ver desde arriba si veo la base. A ver, tío, en la derecha, míralo. Sí, sí, sí. Dos por dos, Fonny, sí. Tiro para casa. Esta base la raidea yo mil veces, loco. Es parecida a la nuestra. A la que me dice el otro día PVP. Si está en las cámaras, no escucha si la raidea hay, ¿no? No. Es verdad, yo creo que no. Sí, se buguea eso, ¿o qué? Hombre, tú no escuchas cuando te pegan mochas ni nada. Claro, no escuchas nada. Solo escuchas lo que... Ah, pues por razón hice yo que oí indícta va el tío en las cámaras y no se enteró. Viene el FullHQ. El otro. Soy invisible, no me ve. Si puedes matarlo y el FullHQ y te viene, mátalo. Lo has matado, ¿vale? ¿Estás matado? Si puedes volver y poner sacos por allí y lo sigues vigilando. Yo mientras voy a craftar equipos, para ir equipados. El hijoputa más roleado y todo, tú. ¿Qué te ha dicho? Levanta las manos y venga hacia mí, dice. ¿Conseguiste hacer los tres misiles, te dio? Sí, te han hecho. Tres misiles, cinco C4, ¿no? Y 30 o 40 explosivas. Va a hacer falta un poco más de explosivas, ¿eh? Para la pared de piedra. Sí, ya lo sé. Pero ahí os está picado. Bro, mira. Parece que no están. Un C4 y cuatro para adentro. ¿Me lo llevo? Yo lo he tirado con dos cojones. Nos veníamos de una. Venga. Vente rápido. Vente rápido. Vaya, y si sale mal, a farmear. Pero es que si sale bien, hemos triunfado, tío. Otro saco me voy a llevar. Y ya solo queda cruzar los dedos para llegar vivo hasta allí. A ver, vamos a llegar. A la pared que está 200 de vida, le meto yo un C4. Sí. Y una vez que le mete al C4, si es chapa, le pegamos los cuatro del tiritu y yo. Yo llevo dos y tú dos. Venga, vámonos. Y si es HQ, se queda Lampers peleándose con ellos para baitear y nosotros salimos por patas. Perfecto. Como si no hubiera un mañana. Y si ves que la cosa se complica, como ya es material, está haciendo uno por uno y no me ha dejado dentro. Mira, ahí te pueden cerrar. Púchame. Cuando me da la C4, yo me preparo con un P, porque como me disparen, le meto un P por los dientes. Qué bien ha hecho el RUF, este tío, ¿eh? Mira qué bien lo ha hecho. Yo no sé qué cojones ha hecho ahí, tío. Eh, ¿quién está subiendo por las escaleras de ellos? Le está subiendo gente, ¿eh? Pues esos buenos, esos buenos, esos que no están. Ahora. Cuarto uno. Uf. Sube tú arriba, Amper. Voy, voy arriba. Creo que es por aquí. No, los ponis tocados. Hay otro arriba. Están dentro, ¿eh? Con dos cojones, bro. Chapa. Uh, cimiento alto, ¿eh? Lo hacemos. Uf. No sé. Métela ahí. No vamos a tener que bustear, ¿eh? Tengo de otra escalera. Cajas, armario, ¿eh? Meto pepo. Te he matao. Corre respawned a tío. Claro, hay que meter un pepo dentro. No meto el pepo, ¿eh? ¿No? No lo he escuchado. Corre, abre un caraje, ¿eh? Meto pepo para dentro, ¿eh? Tengo uno porque me ha gastado en 320. Mira pa' mí. Tengo armario, tengo todo, ¿eh? Tienes, tienes, tienes. Me ha matado. Con AK. Tienes, tienes. Tienes, son tres, ¿eh? No está, estoy jodido, ¿eh? Tiene armadio, ¿no? No, subo. He puesto armario. ¿Has puesto armario ellos? Sí, yo, yo, yo. Vale. Me ha cerrado justamente cuando estaba yo llegando. Tengo todo abierto, ¿eh? Los tres de la cara no los veo, lo habéis matado. Creo que es de 60, pero tampoco te lo he asegurado. Mi Pampo, es que me lo he explotado. Pampo, estoy temblando, ¿eh? ¿Dónde, dónde? Nada, no lo he decidido. Toma, bro. Me estoy poniendo saco. Vale. Me duele un huevo, loco. Hostia, que estoy cagado. No puedo poner puertas. Está solo todo ahí. Está solo todo ahí. Una caja de armas, de todo. Ya lo sé. Lo único que me pueden cerrar las puertas de garaje, loco, desde arriba, creo, ¿eh? Pues, métete todo lo que pueda al sitio donde tal. Mueve luz, bueno. ¿Has podido grifear hacia adentro o pueden entrar? He grifeado. De petar no tienen nada, ¿eh? O sea, tienen una caja de armas, pero no tienen básicamente nada. ¿Eh? Están arriba. Tenéis sacos, ¿eh? Me han cerrado. Me han encerrado puertas, ¿eh? A lo mejor podemos seguirnos de otro lado los sacos, ¿no? En los sacos podéis salir vosotros. A mí me han encerrado puertas. Me están tirando a fe, uno. No, uno por tu derecha y otro por tuya. Tengo que al naque. Vale. 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 Soy yo este de atrás, ¿eh? Vale. Empieza a mover todo para acá, Amper. Todo lo bueno que vea de las cajas de allí. Vale. Vale, a ver. Eh, me han matado. No recuerdo dónde, ¿eh? Le meto pepo, ¿eh? Muerto. Se le puede lootear, se le puede lootear. ¿Puede? ¿Puede? Sí, lo he looteado. ¿Tiene laca? Sí. No, el laca no. Ah, Fernan, Fernan. Cargo otro pepo, ¿eh? Vale, la voy a poner. Quítate. Rápido. Quítate. Hola, hola. No, no puedo. Si no sale de ahí, no puedo. No puedo. No puedo. ¿Por qué, tío? Se encima te hace el sonido como si hubiera otra, ¿eh? No te hace el sonido ni de abrir ni de cerrar. Está bugueado, loco. Sí. Vamos a moverlo todo, lo ha movido todo, lo bueno. ¿Qué viene ello? 90 HQ. No. 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 No, mi compañero. Estamos jodidos ahora, ¿eh? No. 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 Oh, todo. No. Oye, pues ahora sería el momento de... Guat. Es que si te quito la mesa no lo voy a volver a poner yo. Vale, bro. Vale. Tengo saco Dale Listo, nada Pampo, a lo mejor coge La torreta Solo tengo 10 de la u, eh Bueno, lo encendemos cuando se rompa Ha apagado, ¿no? Sí, me subo yo encima del generado Cuando veo que se rompe, lo entiendo, ¿vale? Vale En cuanto el Pampo os tiro un pepo, yo abro y tiro otro Vale ¿Puedes ver uno a la izquierda, eh? ¿Puedes ver uno a la izquierda? Sí, sí Cuidado, cuidado, quitaros Ah, no pasa nada Dale caña Me han tirado 11-4, eh Me han tirado 11-4 Hay un engranaje ahí Pero te falta algo Para reparar la puerta, ¿tiene algo? No hay que hacer engranaje Qué jodido, eh Las puertas 66 de vida Escúchame, le están dando pepo explosiva y de todo, eh Eh, puedo petar esa puerta de garaje ¿Lo hago? Pero es que ¿de qué nos vale? ¿De qué nos vale? De que pongo la de HQ Ah, sí Una, dos, dale Perfect, perfect Perfect Cuando se vaya eso Ponemos puerta Muerto, muerto, muerto Vale, vale, vale Sigue apuntando Rompo la puerta, eh Ha cerrado está ahí el otro, ¿no? Tira a Fry Ozo O GG La trampilla se la puedo petar, eh Uff Me la como, eh Eh, abierta ¿Puede subir? ¿Puede subir? ¿Puede? Mucho loot Muy rico, chicos Mucho loot Mucho loot Sí, papá Sí, papá Mucho loot Mucho loot Tienes Tienes mucho loot Oh, Dios Oh, Dios Ojo, eh No mala, eh Buena base, eh ¿Qué hacemos? No sé, brindito El problema es que no podemos pasar nada de base a base, ¿sabes? Eh, no hay problema después Habría que poner una puerta donde están los buzones Para que no nos la lian a los buzones, ¿sabes? Porque eso está abierto Ah, ¿solo una puerta lo que hay que poner? Claro, un marco y una puerta Donde petamos, ¿te acuerdas? ¿Tú grifeaste? Vale Vale Ahí hacemos un marco Ponemos una puerta Y ya nos podemos ir de aquí Vale Desde el compuesto parece que se va No, ha tomado algo y va otra vez allá Puta base buguea, tío Has puesto la caja esa Y han subido, están arriba de nuevo, eh Están arriba, ¿no? ¿Esas puertas? ¿Quién es? Yo he puesto puertas Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos primicos En el próximo vídeo